Sago pa' la calle, veo el fumado, bien relajado, wow Todo el mundo sabe que yo soy de luz de guau, wow, wow Porque la calle me llama, la calle me llama, la calle me llama No puedo parar de hackear, la calle me llama, la calle me llama Baby solo quiero ganar, la calle me llama, la puta me llama Porque no paramos de gastar, la calle me llama, la baby me llama Porque solo quiero ganar Corrupción de los gobiernos no es lo mismo creer que verlo al piquete de la envidia Las dosis de clamibia, luego terminan atrás de la cinta amarilla El perreo más flexible, material indestructible El primer hombre visible, nada es imposible Te caes o me sigue, la folie te persigue El canta ante el pueblo, a la bala de alto calibre Cerra tu gesta y champa apuesta respuestas Flow de combinaciones, no hay pautas en las canciones Benditas atribuciones, no pidan explicaciones El ejemplo de los jefes con las fucking conexiones Dios siempre bendice al pueblo y la nación Con este gobierno en peligro de extinción Una zona en reclamación continúa la exterminación Ronca el quemerón, que es la gran muralla china Compraron la inocencia con el canal del dinero Tu crees que esas prestaciones comprarán misero Al mismo pueblo lo estafaron y lo sometieron A una madre donde el gobierno roba dinero Y tu la puntas aprietas, ando a moflo boleta Va pa' la loseta, peta flow de la receta Combinaciones completas que el cantante te interpreta El jefe de los jefes que la calle te respeta Maldita dictadura, estos crudos sin censura Albor de la locura, el dios de las alturas Dime, tu crees que vas a percaso Payaso, a ti no bate en caso Oye Jota, quita el autotune y déjale el delay Siempre me acuesto y me pregunto por qué dice Navarrete Estoy como al obrón de supero el pal NBA Quiere que yo le mande go, go ¿Tú no ves? La voz del cacerío Ahora me he metido en lío Maldito manancillo Se creen que están mordidos Creen que el mundo es suyo Por dinero tan jodido Y su mente y su tentación Está perdido Hey Joe, el Navarrete You know La gopa a la calle, ver fumado Bien relajado Wow Todo el mundo sabe que yo soy de luz de blanco Wow, wow Porque la calle me llama La calle me llama La calle me llama No puedo parar de jaguear La calle me llama La calle me llama Baby solo quiero ganar La calle me llama La puta me llama ¿Por qué no paramos de atar? La calle me llama La baby me llama Porque solo quiero ganar Ya Jodic Jodic Dale un Madrid Díselo Navar El astronauta No vamos a parar No Que la calle me está llamando La gran muralla chino ¿Tú sabes papi? El balcón es de bombil Dile que Navarrete Para Porque solo quiero ganar El balcón es de bombil El balcón es de bombil El balcón es de bombil